¡Hola amigos! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva parte de nuestra serie de tutoriales para hacer a nuestro pequeño amigo Gris. En esta vez nos vamos a enfocar en poder mejorar los shapes del rostro. Entonces, bien, vamos allá a ZBrush. Bien, primero que nada voy a enmascarar acá antes de comenzar con el rostro y todo eso. Todo esto para tenerlo plano, no lo voy a hacer cuerpo completo. Vamos a comenzar. Ah, otra cosa. Una de las cosas que aquí fue, que decidí hacer fue aumentar un poco la velocidad del video. Realmente duraba 20 minutos. Sentí que era demasiado. Lo logré bajar a 11 minutos, la mitad del tiempo. Entonces la velocidad viene 2 a 1. No es mucho realmente, pero tampoco se pierden muchos detalles. De alguna forma u otra voy a estar explicando qué es lo que se estuvo haciendo por acá. Bien, primero que nada, cuando vamos nosotros realizando lo que es el rostro de nuestro personaje, debemos enfocarnos siempre en los shapes principales del mismo. En este caso, me estoy enfocando sobre todo en la parte de los pómulos y también la parte de la quejada. Posteriormente decidí agregar todo lo que viene siendo el ojo. Una simple esfera para poder hacer la córnea basta más y es suficiente. Realmente, en este caso, por ejemplo, que es un personaje con, digamos, unos ojos negros, por así decirlo. Entonces no necesita más. Entonces podemos utilizar el IMM Primitive para poder hacer eso y después hacer un Split Hidden para poder tenerlo como una subtool diferente. Posteriormente le agregamos un poco de color negro. Le damos Fill Object. Y esto es para poder colorear, por así decirlo, este poligrupo. Este poligrupo, posteriormente nos vamos a ir a Subtools y vamos a darles Fill a lo que viene siendo el material y el color. En este caso, por ejemplo, si se dieron cuenta, oculté todo lo que viene siendo las otras partes del cuerpo. Y esto es nada más para que afectara, en este caso, la pura córnea del ojo. Entonces así nada más pueden rellenar nada más de un objeto que ustedes desean. Aquí lo único que estoy haciendo es con el Move, con el Clay Build Up, estar rellenando todo lo que viene siendo el área de interés. En este caso, la quijada, como les comentaba, afinando un poco. Bien. Siempre es bueno, como les comentaba, tener a la mano las referencias, lo máximo de referencias que podamos contar. No importa, no importa si son humanas. Recuerden que este pequeño amigo es un bípedo. Entonces, entre más referencias humanas tengamos a la mano, va a ser mucho, mucho mejor. En este caso estoy marcando un poco lo que viene siendo el párpado. El ojo, por así decirlo, junto con la cuenca. Para darle un poco más de volumen. Igual, agregando volumen con el Clay Build Up. No estoy utilizando brochas especiales ni nada por el estilo, como pueden ver. Entonces, ahí está. Voy a empezar a agregar aquí ya de mi imaginación un poco más de cositas. En este caso, por ejemplo, trato de jugar ahora sí que con la anatomía real, pero tratando de deformarla un poco para poder tener shapes un poco más interesantes, por así decirlo. En este caso, yo me lo imaginaba acá con unas protuberancias en los costados. Para que no fuera como tan plano, por así decirlo. El hecho de darle este tipo de formas de figura ayuda bastante porque lo saca de lo común, por así decirlo. Recuerden que lo que nosotros buscamos al hacer esto es de que nuestro personaje sea destacable. Que aunque haya millones o miles de diseños de este tipo de personajes, hacer shapes muy interesantes hace y ayuda a que nuestro personaje sea diferente. Entonces sabemos que es un alien de raza gris, pero ya va más enfocado a mi imaginación, por así decirlo. Voy a, aquí estaba enfocado totalmente a ver el tamaño del párpado. Hacerlo un poco más grande para que tuviera, esto, esta decisión fue para que el ojo tuviera un poco más de coherencia en este caso, ¿no? De que es un ojo más grande y demás. Entonces vamos a ir rellenando con el clay build up y el dame estándar, ahí ya estamos rellenando. Recuerden siempre seguir el flujo de los músculos. Esto les va a ayudar bastante, ¿no? A la hora de poder trabajar mucho mejor un rostro. Bien. Realmente siento que toda esta parte de ya que va más de la mano de mí, ya se hubiera podido ir como un timelapse incluso, pero es bueno explicarles por qué la decisión de cada cosa, ¿no? Entonces aquí, como comentaba, estaba enfocado en realizar shapes interesantes para este amigo. Ahí empecé a darle dynamesh porque ya no me empezaba, ya la geometría, cuando ya no me piensa a dar lo que yo necesito, comienzo a darle dynamesh. Y ya ven, tengo la geometría un poco más, más pulidita, por así decirlo, un poco más pulida, con más, obviamente, más poligonaje. Y comienzo a detallar mejor, ¿no? Teniendo un mayor poligonaje, tengo una manera más rápida, por así decirlo, de poder sacar detalles un poco más secundarios, por así decirlo. Entonces sigo definiendo, definiendo y definiendo, ¿no? Aquí en la parte del párpado. Move, dame estándar, clay build up, lo básico. No estoy tratando de utilizar otras cosas o así, trato de utilizar lo nativo de ZBrush. Esto es para que ustedes no digan, bueno, ¿y ahora qué brocha o qué tipo de cosas se usó, no? O sea, trato de hacerlo con lo más, lo más que tenemos a la mano de la herramienta o cualquier herramienta de escultura, por ejemplo, ¿no? Entonces así ustedes pueden hacer este ejercicio en cualquier programa, ¿no? Como lo hemos venido diciendo, de en todos los, toda la serie, ¿no? Que hemos estado enfocando. Igual cuando vayamos a ver retopología, también de igual manera, este, voy a enfocarme en enseñar las herramientas básicas que tiene, por así decirlo, todos los programas que tienen una herramienta de retopo, ¿no? Y obviamente cuál es el flujo correcto para poder hacer retopo en una cara, ¿no? Entonces, es igual, yo siempre cuando trato de enseñar, trato de que todas las cosas que se hagan, en este caso, por ejemplo, escultura, retopo, texturas, look dev, traten de ser lo más globales posible, ¿no? Para que no haya problemas con la transición del software. Seguimos definiendo, en este caso, igual, la nariz. Y bien, definiendo un poco más el área de la boca, de la nariz, el área T, como le decimos. Todos estos músculos que se encuentran por la quijada, el mentón, siempre corren para abajo. Por eso les comento, traten de guiarse lo más que puedan en referencias. El hueso del pómulo siempre corre para la área del oído. Traten de guiarse lo más que puedan, muchachos, de referencias. Créanme que es lo mejor que pueden hacer. No traten de hacerlo, si son primerizos, no traten de hacerlo tanto a memoria. Yo en este caso, por ejemplo, yo tengo dos pantallas. En la otra pantalla tengo lo que vienen siendo las referencias, ya sean de corches o cosas así, para poder ver el flujo de los músculos y demás. Aunque ya durante estos seis años que llevo esculpiendo, ya te creas una memoria, por así decirlo. Siempre es bueno tener este tipo. Bien, aquí para la boca nada más con el dame estándar. Como tiene unos labios muy finos, realmente nada más con el dame estándar inverso, por así decirlo. Y darle la forma de los labios es lo único que necesito. En este caso, por ejemplo, vamos a darle volumen a todo lo que viene siendo el área donde vienen los hoyuelos, para que se vea como que con más natural, no se vea nada más así como que muy plano. Seguimos definiendo los labios igual, dame estándar y clay build up. Vamos a enmascarar para poder sacar mejor la parte del labio con un mood. Ahí está. Y para que se vea más natural todavía esto. Listo. Y bien, pues ahí tenemos. Vámonos al siguiente video, muchachos, en el que vamos a seguir detallando a nuestro pequeño amigo gris. Espero que les haya gustado esta clase y nos vemos para la siguiente. Hasta luego.